Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por acompañarnos desde sus teles, desde sus radios, desde sus coches o desde nuestras redes. Hoy me acompaña para conducir este programa mi querida Enrina Mora. Muchísimas gracias mi querida Chanique. Muchas gracias a toda tu gente que te sintoniza, que te ve, que te escucha, que te sigue. Y aquí ya estamos listos en el programa para comenzar. Y está con nosotros mi adorado Mario Banucci. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Feliz de la vida de verte. Enrina, buenas tardes, buenos días, buenas noches. O sea, el horario que los televidentes estén viendo el programa. Exactamente. Porque fíjate que, Chanique, una productora que quiero mucho, Rosy Negrete de Televisa, me dice que en la madrugada que ella está viendo el programa nos sintoniza y cada vez que estoy contigo, ella feliz de aquí, pues pegadísima porque les encanta verlo en la noche. Entonces, te doy las gracias de una vez porque de verdad que mucha gente nos sintoniza cuando está desvelada o la gente que se levanta muy temprano. Fíjate que sí, que no es un público muy desvelado. Qué bueno. El programa pasa en diferentes horarios, pero yo siento que nos ven mucho en la madrugada. Sí, 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 me lo han dicho, me lo han dicho. Qué bueno. Y además, en la madrugada estás desvelado y oye un chismecito, entonces como que te alegra la vida. Bueno, precisamente Mario Bannucci, que es para mí el mejor astrólogo que hay, aparte de mi amigo desde hace años, que fue, fíjate, les voy a recordar algo. Un día llegó Pati, ¿cómo se llama? Patricia. Patricia Reyes Espíndola. Patricia Reyes Espíndola lo invitó a su casa y le dijo, léeme las cartas, y él le dijo, lo primero que tienes que hacer es quitar todos esos órganos, que son las plantas con espinas, y todas las plantas con espinas de tu casa, porque eso, yo veo en tus cartas de enfermedad, y a la semana le detectaron cáncer. Y quitó todas las plantas. Entonces, te quería preguntar esto de, yo tenía mi casa llena de plantas con espinas, porque me encantan, pues todos, ¿cómo se llaman? Órganos, desde donde... Sí, sí, los cactus que tienen muchas puyas, pero en este caso, eran como una planta que en Venezuela le dicen corona de Cristo, es decir, como que para ser una corona como lo tenía Jesucristo, entonces esas plantas con muchas espinas, pues traen situaciones difíciles a la casa. Con Paty Reyes Espíndola fue que ella se quería mudar de su casa, que tenía una casa fabulosa en la Roma, porque le querían dar un castillo, ahí en la misma Roma, una prima. Entonces, ella me decía, tú te mudas para mi casa, rentas tu departamento, y entonces yo me voy para el castillo, y todos quedamos como en paz, pues con los amigos que somos. Entonces, resulta de que me dicen, me voy, quiero pasar por tu casa, porque voy, quiero ver si esta mudanza me conviene, y me llama así, pero a lo... Y yo, qué raro, Paty me está llamando y quiero venir a mi casa a mediodía. Bueno, entra a la casa como cosas que Dios propone, ¿verdad? Que Dios hace. Entra y la recibo en mi oficina, ¿verdad? Empezamos a hablar y le digo, Paty, tú no te tienes que ir para ningún lado, no te veo la mudanza, eso no se va a dar, pero sí nos vamos para el hospital. Porque veo del lado izquierdo algo del tamaño de un frijol, y veo que te van a operar, que te lo van a quitar, y si no haces eso, te vas a morir. Y justo el 11 del 11 del 2011, estoy hoy hablando eso, estábamos hablando justamente de la fecha, y yo decía, Paty, no me está viendo, que estoy al aire, ¿por qué me está marcando? Y pues, ring y ring, y aquel celular, que me acuerdo que yo lo pasé por debajo, así como que ya no me llames más. Y entonces le marco, y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, me acaban de detectar, tengo un cáncer agresivísimo del tamaño de un frijol en mi seno izquierdo, y se lo sacaron, y después le hicieron unos exámenes, y le dijeron, a ti más nunca te va a volver. Entonces yo dije, bueno, predicción cumplida. Moraleja, no te dan plantas con espinas, ni órganos, ni magueyes, ni ningún tipo de planta con espinas, ni rosas tampoco. No, porque la rosa es diferente, porque fíjate que de ese tallo tan espinoso, que son unas espinas muy diferentes, no son largas, sale una flor inmensa, preciosa, que significa el amor, y más bien la rosa, lo que significa para el Feng Shui, es que de todos los problemas que tú puedas tener, siempre hay algo que florece más bonito encima. Es como lo que los chinos hablan también de la flor de loto, que crece en los pantanos, que abajo es horrible, pero siempre hay una luz que te hace brillar hacia arriba. Estas son las plantas verdes que tienen espinas, eso jala la enfermedad. Jalan enfermedades, hay mucha gente que las pone en las puertas de sus casas como para hacer protección y las enroberen en las rejas, y yo les digo, eso siempre trae angustias, eso siempre trae situaciones que no valen la pena, y mira, está comprobado, yo se los digo por mucha gente que le he mandado a quitar esas plantas, más bien tengan cosas con flores, hay tantas cosas tan bonitas como para... A mí me encantan los órganos, porque siento que las flores se marchitan y esto y lo otro, pero los quité todos a raíz de lo de Pati y Reyes Espíndola, quité hasta las macetas con la tierra. Dije, no más plantas en mi casa de ningún tipo, ya como uno no sabe bien qué... Claro, mi amor, pero hay plantas muy lindas, los bambúes son hermosos para tener dentro de la casa, los bambús que llaman el lucky bambú, de la suerte, también hay muchas plantas muy lindas con flores que puedes tener dentro de tu casa, yo recomiendo siempre tener flores frescas dentro de la casa, porque eso atrae la abundancia, atrae la prosperidad, atrae un salón con un ramo de flores, atrae la felicidad en las familias, eso a mí me gusta siempre tenerlo, además... Bueno, a mí me regalaron una, que en Venezuela nosotros le decimos el palito de la felicidad, pero creo que se llama, su nombre legal es el palo de Brasil... Sí, el palo de Brasil, y nosotros lo conocemos como el árbol de la felicidad, como el palo de la felicidad. Tenla, es maravillosa para tener en las casas, dura mucho, pero esas plantas, por ejemplo, el lucky bambú, la planta del dinero, que también la venden en todas las tiendas de Feng Shui, ese palo de la felicidad, que también... Hay una que es una espada de San Jorge, que se llama así, espada de San Jorge, que también o lengua de suegra, este le dicen... Ajá, este se lo ha escuchado. Es muy bueno tenerlo en la puerta para evitar negatividad, es decir, para que no te entre, para que te corte cualquier situación. Absorbe todo ahí. Entonces, las plantas dentro de la casa, como estos tipos que hemos hablado, nos dicen que podemos... nos ayudan si se secan, y se marchitan, y se pudren, es que toda la negatividad cayó en ellas, entonces uno las puede programar para eso, igual que la sábila, es de los cactus, o de la que tienen agua adentro, que ya está comprobado, le han hecho hasta fotos, de esas que ven el aura, y el aura es totalmente violeta, y transmuta lo negativo dentro de los lugares, además... Fíjate que yo... ...computadora. Yo hice que mi hija tirara sus sábilas, que tenía muchas, porque le dije, tienen espinas. No, las sábilas sí no, la sábilas... Fíjate, en un escritorio, para quitar todo lo que botan las computadoras, lo que emanan, perdón, las computadoras que emanan energía estática, y eso hace mucho daño a la gente, que trabajamos en televisión, tenemos que tener mucho cuidado en radio, hay unas cositas, que hay unos medidores, que nos miden cuánto estamos decontaminados, de estática, o lo que producen las luces, las cámaras, las computadoras, pero una manera de eliminarlo, quitarlo, es poniendo una sábila en un otro escritorio, o teniendo sábilas dentro de la casa, cerca donde está la televisión, son muy buenas para quitar este tipo de cosas, además que protegen, quitan la energía negativa de las casas. Yo no sabía, entonces, a ver, recapitulando, para todos los que nos lo escuchan, la sábila, aunque tiene espina, porque acaba en espina. No, pero no tiene las espinas, yo lo que te, las plantas con espinas, son esos troncos secos, que tienen unas espinas enormes, o los troncos, estos de, de, de cactus, que tienen muchísimas espinas, y que no los puedes tocar, y que si los tocas, te hacen daño. Ok, eso, recapitulando, lo que sí puedes tener en la casa, la sábila te quita la mala energía, ese es el que no puedes tener. Ese es el que no puedes tener, exactamente, ese es el que no puedes tener, ese, ese es lo que llaman corona de Cristo, hecha como una florecita. No. Esa no, olvídense de esa planta. Y en la casa, ni en el jardín. Mira, también en, en West Palm Beach, un amigo mío, montó una franquicia, una ropa italiana carísima, y tenía dos jardineras en la puerta, con esa corona de Cristo, y se estaba quejando, de que no vendía un trapo, y le dije, claro, si nadie quiere entrar, porque la energía. Claro, los tiene bloqueados. Exactamente. Entonces, con flores amarillas, con cosas que atraigan, y cambió las primeras, y bueno, le va re bien. Bueno, pero recapitulando, lo que sí se puede tener en la casa, la sábila, que te quita la mala energía, de los televisores, y de las computadoras. Bambú de la suerte. El palo, el palo ese, que dijo. El palo de Brasil. El palo de Brasil. El palo de la felicidad, lo consigues también. Sí, nosotros le decimos palito de la felicidad, siempre recuerdo, y mi mamá siempre me decía, cuando tengas la oportunidad, cómprate uno para tu casa, ya hace como, menos de un mes me regalaron uno, y está bien bonito. Y ayuda con la felicidad muchísimo. ¿Y cuál otro dijiste que es muy bueno? Y los bambúes de la suerte, que los venden en todo el mundo, sobre todo en época de Año Nuevo Chile. Ok, nosotros nos vamos a un corte, y ya volvemos con mi querido Mario Banucci, para preguntarle ahora, de las frutas y verduras, las manzanas. Es cierto que evitan las malas dudas, ya volvemos, no se vayan. Bueno, pues seguimos aquí, con mi adorado Mario Banucci, que tiene varios libros, muy interesantes, de ángeles, de todos, nos puedes decir los títulos, y también tus redes, para la gente que te quiera consultar. Bueno, mis redes son, arroba Banucci, Banucci con V de vaca, V de Venezuela, con doble N y con doble C, que ahí está lo difícil, a veces de conseguirme. Pero, si se consigue, pones Mario, astrólogo, y en las redes, te vas a conseguir enseguida. Y tengo tres libros, La Mente Próspera, y El Arcángel Uriel, tengo el libro de los sueños, y El Arcángel Gabriel, y tengo el último, que es El Universo es tuyo, que está en Amazon, y que lo puedes pedir, desde tu casa, simplemente con pedirlo allí, te llega a... Lo voy a pedir. El Universo es tuyo, que... Es que de verdad, no sé cuántas cosas, o sea, antes de que empecemos con las frutas y verduras, quiero decirles que Mario Banucci me dijo que mi hija iba a tener cinco hijas, y mi hija tuvo cinco hijas, yo le decía, pero, tú no crees que sea hombre, pero lo conocí cuando Carlita tenía creo que una. Sí. Ay, guau. y me decía, va a tener otra, y va a ser niña, y va a tener otra, y va a ser niña, yo le decía, pero júrame que no va a ser niño, no, no va a ser niño, y así cinco, y siempre, Mario Banucci iba a tener cinco hijas. Entonces, te quiero preguntar, Mario, ¿tienes tu tarota ahí a la mano? Mi corazón, como siempre, claro que sí. Siempre preparado. Dime si Carlita va a tener otro hijo, ya no. Ay Dios, ¿le pasan otro más? Ay, a mí me gustaría, le salen tan lindas. Bueno, mira, primera carta, embarazo. Me dio mucha risa, pero está detenida la situación, no creo que vaya a serlo, hay una gran felicidad con la familia que tiene, y fíjate más bien, yo lo que estoy viendo aquí, viendo estas cartas del tarot, hay algo de mucho poder que ella va a celebrar, una situación con el trabajo que va a ser muy grande para Carlita. Pero la corrieron, Mario, por primera vez en su vida. Algo que va a ser maravilloso para ella, y va a estar como en un hall de fama. Te acordarás de mí. Bueno. Y era una situación que ella va a celebrar. Acuérdate que a veces los despidos, mi corazón, este, y se cierra una puerta y como es así. Todos hemos tenido despidos en algún momento de algún lugar, pero yo veo aquí que más bien lo que viene es algo enorme laboralmente. Me encanta lo que estoy viendo. Vuelvo a marcar triunfo grande que va a tener el haz de la felicidad por ese triunfo que viene nuevo, y el siete de oro que es el trabajo. Así que algo viene enorme para ella. Ay. Casi cero. Pero no creo que vaya a tener más hijos, Shanique. Déjala en paz. Oye, pero ¿cómo hace Navidad? Yo lo empezaría a comprar en marzo, los regalos, porque son muchos. Oye, Mario Balmucci, estábamos hablando de las plantas que no hay que tener, en el primer bloque de las plantas, que sí hay que tener. Y ya ves que en muchos negocios la gente pone manzanas rojas, a veces de ventiras, de madera pintada de rojo, a veces manzanas, manzanas, que dice que para ahuyentar. ¿Eso sirve o sirve poner en un billete un cuarzo para tener dinero? Dinos la verdad. Mira, a mí me gusta mucho la manzana, porque también es una fruta que atrae mucho la abundancia, ¿verdad? Es una fruta que cuando tú la cortas exactamente a la mitad, poniéndola, no así de pie, sino que la pones como volteadita, la cortas a la mitad, y vas a ver una estrella que está en el centro. Esta estrella, ¿verdad? Es una estrella que es un símbolo que atrae mucho la abundancia y la prosperidad. Además, las manzanas a veces cuestan que se pudran. De repente, cuando tú invocas una manzana, le das la intención. Acuérdate que no solo la manzana sola es la que va a funcionar. Todo funciona con lo que yo la estoy programando para que suceda. Entonces, tú pones la manzana para que te traiga abundancia y prosperidad. Y hay gente que ha tenido una manzana intacta hasta un año, hasta que llega un momento y dice, se pudre. Igual hay otras personas que ponen una calabaza. No sé si han visto las calabazas en los negocios. Como lo de Halloween. Como lo de Halloween, pero le ponen miel y le ponen brillantina dorada por arriba porque es un símbolo de abundancia. También para atraer el dinero. Hay uno que lo aprendí en México, que le ponen en todos los, vayan a, vean en todos los taqueros, van a ver un manojo enorme de perejil, puesto en un vaso como en un, como en un florerito con claveles rojos. Esa agua de perejil con claveles rojos, este lo, lo ponen en la puerta de los negocios y también ayuda a que haya más clientes todavía. El clavel rojo también es un, es, atrae la abundancia, atrae el dinero y el perejil también es muy bueno. Fíjate que el perejil se lo ponen a un, a un santo que está, yo no sé si en, en Madrid está en el corte inglés que tiene un dedito así y le ponen la moneda, justo la moneda que hay con el huequito en el medio, se la ponen para que atraiga prosperidad. No me acuerdo ahorita del nombre del santo, me voy a ir acordando, pero este y le ponen perejil también para que atraiga abundancia a las casas. Muchas señoras en México ponen este perejil con, también en su cocina con claveles rojos para que nunca falte el alimento y nunca falta, nunca falte, vamos a decir así, que entre el dinero a la casa. A mí ese particularmente me gusta mucho. Este, me acuerdo este de una tía mía que tenía un negocio también y ella lo ponía este con perejil, no en Venezuela lo usaron con ruda, que era un poquito más olorosa. A mí no me gusta particularmente el olor, pero ponían ruda y claveles rojos. También ayuda mucho a atraer abundancia y a quitar lo malo, sobre todo la energía negativa, porque la gente llega a tu negocio y lo ve bonito y lo ve agradable, o llega a tu casa y lo ve siempre con muchas cosas. Y entonces como que tú no sabes lo que la gente está pensando. Y lo codicia. Y lo codicia y dice, ay, ¿por qué Shanique tiene esta casa tan hermosa y yo no la tengo? Y lo puede pensar y no te lo dice. O a veces nada más es por simplemente ver, ¿por qué Shanique está bien y yo no? Ajá. Y a eso crea cierta... Cierta, cierta... Sí, pues como lo que llaman el mal de ojo. Entonces, las manzanas, ¿verdad? Yo siempre digo, por ejemplo, aquí en mi casa siempre tengo un bol, ¿verdad? Que lo tengo muy bonito, lo estoy viendo desde aquí, siempre lo tengo con manzanas rojas en el centro del comedor. De manera de que me las voy comiendo, las voy teniendo, se van acabando, pongo otras. Porque si veo que se pudren, algo pasó, alguien entró y algo sucedió. Yo te digo, he llegado, me ha pasado, por ejemplo, en casa de mi hermano un día llegué y dije, ay, qué bellas tienes tu casa, qué bellas están las plantas. Y tenía la casa hermosísima llena de plantas, todo estaba como verde hermoso. Yo volví como a los tres meses, me acuerdo, no vivía todavía en Miami, en Venezuela. Yo volví de nuevo a la casa a visitar y vi que no había una sola planta en la casa. ¿Qué pasó? Y le digo yo, ¿qué sucedió? Y me dice, vino una amiga y dijo, ay, qué bellas están tus plantas y al día siguiente las recorrimos todas podrías. Le dije, esa no era nada. Entonces, por eso, las plantas, las frutas en la mesa, todo eso es para que esas energías se queden allí, son que nos ayudan a que esas malas energías no vayan. Igual que siempre en el centro de mi casa, en el centro de mi casa tengo un vaso con agua. ¿Así? Siempre solito lo tengo. Por ejemplo, aquí me voy a, voy a quitarme un segundo, nada más. Detrás de un sofá, tengo mi vaso en el centro. Lo he escuchado también debajo de la cama. ¿Qué significado tiene si lo ponemos en la sala? Debajo de la cama no me gusta porque debajo de la cama no te deja dormir. Todo lo que atrae las emociones. Pero en el centro de la casa, cada vez que la veas que no está cristalina, tú la cambias, simplemente lavas el vaso y lo vuelves a poner. Ok. Diario me fijo si el agua está bien o está mal, porque imagínense, uno que aparece en televisión, apareces en todos lados, estás aquí, estás allá. A la gente, como dicen por ahí, hay un dicho muy venezolano que dicen, no me gusta ver ojos lindos en caras ajenas. Y entonces uno no sabe lo que le están enviando. El éxito, hay gente que no le gusta que las demás personas tengan éxito. Entonces un vaso de agua. Por ahí dicen que la gente perdona todo menos el éxito. Menos el éxito. Entonces un vasito de agua allí puesto en el centro de la casa, calculamos a ojo por ciento dónde queda el centro de la casa. Pones un vaso con agua y ya. No le das explicaciones a nadie. Y dices, todo lo que venga negativo a mi casa, queda en ese vaso con agua. Guau, guau. Lo voy a poner en práctica. Acuérdate que el agua es el elemento que más hay en el planeta y es también, somos ochenta por ciento de agua y ella trabaja con nosotros perfectamente. Nosotros nos vamos a ir a un corte. Ya volvemos con mi querido Mario Banucci sobre las supersticiones. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí con Mario Banucci. Acuérdense que está como Mario, el astrólogo, lo encuentran, o como B, chica, A, doble N, U, doble C de Carlos I. Y bueno, Mario Banucci, que es nuestro amigo de toda la vida. Hace muchos años tuve el privilegio de conocerlo, gracias a precisamente Pati Reyes Espíndola. Nos conocimos en una fiesta de él. De la revista Él. Fuimos a un hermoso, a un México. No, no, mi amor, el México diseño nos sentaron juntos en un convento en San Ildefonso, creo que fue. Ah. En el Centro Histórico estábamos sentados, me acuerdo perfecto, este, estaba sentada Leticia Calderón, tú y yo. Guau. Y después nos, y después, y después nos vimos de nuevo en una fiesta, también, de la revista ¿Quién? este, para la época, este, y bueno, este, la pasamos, y ahí fue cuando me dijiste, te invito a mi programa. Entonces, bueno, y ya. Ahora, Mario Banucci, hay muchas supersticiones que sirven o no sirven. Por ejemplo, yo tengo la casa llena de ojitos, regalo ojitos, le regalé a todas, a todo mi equipo, ya sea un anillo, una cadena, un llavero, con ojitos, eh, y con la mano de Fátima, que son cinco dedos, que estaba yo diciendo afuera del aire que los musulmanes, o los árabes, no les gusta decir cinco. No sé si es porque se ha desmada suerte, pero dicen Hamza, y que mi hija tiene cinco hijos, y me dijo, pero ni modo que diga Hamza, ¿verdad? Tengo, tengo, Hamza. Y fíjate que el número cinco en astrología es la casa de los hijos, el número cinco en, también es la casa de las diversiones, el número cinco es un número que este, que, que, que se sale de lo cuadrado, para los chinos, el número que es de mala suerte es el número cuatro, que es el final de la vida, para los astrólogos también, el final de la vida es la casa cuatro, este, ellos lo hacen todo en número ocho, porque el ocho es el infinito, este, las olimpiadas, cuando fueron en China, fueron el ocho del ocho del dos mil ocho, a las ocho y ocho minutos comenzó el, el programa, porque tienen esa creencia. Entonces, en realidad, tú le das o le quitas poder a lo que crees que puede funcionar. Si hay algo que tiene la intención o se creó para curar o para contradecir al mal de ojo, como el ojito turco, ¿verdad? O los famosos ojitos que conocemos, como el que cargas allí, como el que yo tengo aquí en la pared y muchas cosas, bueno, está creado para eso y tiene una función y tiene una creencia. Ahora, siempre digo, si tú crees, por ejemplo, la gente me pregunta, Mario, ¿tú crees en la brujería? No, pero ¿tú crees que pueda pasar? Sí, ¿por qué? Porque si yo le tengo miedo a eso, yo le voy a abrir la puerta. Por ejemplo, cuando me dicen, ay, mira, te van a prender una veladora porque, bueno, va a tener que prender un millón porque a uno no les va a servir, porque yo no creo en eso. No le doy poder a esa situación, pero los amuletos y así funcionan porque yo soy el que le doy el poder al ojo, a la manito de Fátima o al Hamza, al ojo turco. Yo le permito y le entrego ese poder de protegerme. Por eso, los de repente los amuletos se revientan, se quiebran, se parten y eso es muy bueno que pase porque no te toca a ti. Tú le entregas ese poder. Entonces, la suerte de gente que dice que el 13 es un número de mala suerte, por ejemplo, este. Yo vivo en el piso 13. Ajá, está bien, pero fíjate en Miami hay muchos lugares, por ejemplo, que fue donde más lo vi, donde no hay piso 13, del 12 pasan al 14. Yo vivo en, yo tenía un departamento que era el 14, 0, 3 en Miami, pero realmente en el 13, porque en el elevador, no lo marcaba en el 13. Entonces, todas maneras ser el 13. Pero, ajá, pero es mucho porque hay mucha comunidad judía. Claro. Ajá, que no, que no quiere, que no quiere tener un piso 13 en su, en su edificio. No, la comunidad judía considera que el 13 es de muy buena suerte, es el, es cuando el hombre hace la bar mitzvah y se vuelve hombre, cabal y derecho. Bueno, pero. Más bien dicen que son los católicos, porque en la mesa de, en la última cena había 13. Ajá. Y fue la última cena. La, la superstición también nace, porque hay un, déjame buscarlo aquí, sale porque este, el, el tarot número 13, o la carta número 13, es la muerte. Ajá. O la transformación. Entonces dicen, desde ese tiempo se creó esa fama del 13. Y fíjate que aquí en Estados Unidos es el viernes 13, no el, no el, no el martes 13, como se cree en América Latina, que es de mala suerte. Entonces, mira, si tú un día que estás por ahí, crees que, ay, no está aquí, crees que, o no la veo, si tú crees que eso es de mala suerte, pues será de mala suerte, es cuestión de creencia. Si tú le das el permiso, y le das la autorización, para que algo te, te, te beneficie, o te quite poder, eso se lo estás dando tú. Entonces, las supersticiones, yo, por ejemplo, martes 13, por ejemplo, Mercurio Retrógrado, que es, como, que siempre es como famoso, de que, ¿por qué estamos haciendo cosas en Mercurio Retrógrado? ¿Qué miedo con Mercurio Retrógrado? ¿Qué pasa con Mercurio Retrógrado? Si Mercurio Retrógrado viene aquí, si Mercurio Retrógrado viene allá. Yo, por ejemplo, con Mercurio Retrógrado, no creo absolutamente que pasa nada. ¿Por qué? Porque mis mejores contratos del mundo, yo los he firmado en Mercurio Retrógrado. Ah, ok. Porque cuando Mercurio Retrógrado te dan un contrato, quiere decir que ese contrato era para ti. Así es. Entonces hay cosas que tú puedes solucionar. Entonces tú le puedes dar la vuelta a la energía. Mercurio, cuando muchas veces está retrógrado, que pasamos uno este año, hace poco, este, este, tú le dices, este, agarras y, y tienes un problema legal, tú metes un recurso en Mercurio Retrógrado y te sale mucho mejor. Se te acomoda el problema legal que tiene. Te quieres divorciar y quieres que te salga rápido, mete el divorcio en Mercurio Retrógrado. Ay, ay, ay. Por ejemplo, mi primer contrato de Televisa, que estuve 10 años allí, lo firmé con Mercurio Retrógrado y mal no me fue para nada. Hombre, te fue increíble y un trampolín y ahora vives en dónde, en Los Ángeles. En Hollywood, sí, estoy aquí en West Hollywood viviendo, sí. Muchos años estuviste en Miami, que te fue increíble y luego. Telemundo, que estuve 8 años en Telemundo, también lo firmé en Mercurio Retrógrado, mi, mi cambio con Telemundo. Y en un Mercurio Retrógrado también me echaron de Televisa. Bueno, me dijeron, no te renovamos más la exclusiva y bueno. ¿Qué ha pasado? Algo viene bueno. Y bueno, pasé dos noches sin trabajo, lo único que te puedo decir, me agarró Televisa y me decía, ay, te soltaron, vámonos. Pero para tener ese nuevo trabajo, ¿hiciste algo? ¿Pusiste una manzana, una flor, le rezaste a alguien? ¿Algún ritual? No, no, siempre tengo la fortuna de creer, este, y te voy a decir una cosa, esta es una anécdota que tiene que ver gente de la Fará. Este, el día que no me renovaron mi contrato en Televisa, que me lo avisaron, fue un día de la Virgen de Guadalupe, a las doce, al doce de diciembre. Y, yo cumplí años, el dieciocho de diciembre. Y el dieciocho de diciembre de ese año, yo grabé mi último programa de hoy, que iba a salir el cinco de enero. Donde nos íbamos a despedir, ese grupo de personas que, que estábamos en esa, en la producción de Carmen Armendaros. Entonces, te podrás imaginar que yo pasé mi cumpleaños, grabando mi último programa en Televisa. Y yo dije, Dios de mi vida, y me acuerdo que dos personas que amo, tres personas que quiero con mucha compasión y locura, que es Rocío Banquels, Silvia Pasquel, y este, este, eh, el señor Barriga, ¿cómo se llama? Este, Edgar Vivar, me invitaron a cenar esa noche, en casa de Silvia Pasquel, y me hicieron, como que, ay, Mario se siente malito. Y me acuerdo, que el gran Edgar Vivar me dijo, déjaselo a la naturaleza, déjalo que te llegue, lo que te tenga que llegar, suelta y confía. Y bueno, el 27 de diciembre, ya yo estaba contratado por Calemón. Suelta y confía. Suelta y confía, y verás, que, eh, hay algo mejor para ti, y eso te va, te va a venir. O sea, eso fue lo que hice, solté y confié, además, siempre he sido un hombre organizado, ordenado, y entonces, yo decía, bueno, tengo un año para, para darme las, vamos, vamos a ver qué sale, y no, me tuve que mudar al año siguiente a Miami, bueno, fue un, todo un, un cambio, pero bueno, del cielo a la tierra. Pero para conseguir trabajo, aparte de soltar y confiar, ahorita que estamos en, dicen que viene una inflación terrible, bueno, eso lo vienen diciendo, bueno, desde hace mucho tiempo. Se acabó la pandemia, y bueno, desde antes de la pandemia, pero, ¿qué hay que hacer? Hay algún, yo soy muy creyente en Los Ángeles, y yo soy de los que creo, y confío, en el Arcángel Uriel, que me gusta mucho, día viernes, con una veladora naranja, mandarinas al ladito, y pedirle por el trabajo perfecto, que sea para mí. Todo en naranja. Todo en naranja, el color de la abundancia. Nosotros nos vamos a un corte, y ya volvemos. Fíjate, Mario Manucci, que todos los programas que hago contigo, se me hacen tan cortos. De verdad que he hecho como mil programas, hoy estoy cansada, pero contigo se me quitó el cansancio. Hablando de cansancio, y de enfermedades, es porque hoy estás vestido de, ¿lila, violeta? Es violeta o verde, sí. ¿Hay algún color, que afecte, digamos, cuando vayamos a pedir trabajo, o cuando querramos llamarle la atención a un novio, o cuando querramos? Los colores, yo siempre digo que si vamos a pedir trabajo, nunca vayamos siempre vestidos como todos de negro, ¿no? Porque... Y todo el mundo va de negro, ajá. El negro tiene, este, dos, dos vertientes, ¿verdad? Lo podemos usar para una cosa como que vamos a cerrar la energía con la persona con la que vamos a hablar. De repente, si te vas a presentar en un lugar a cantar o algo, por ejemplo, te puedes vestir de negro porque cierra la energía con el público, es decir, no te entra, pero tampoco sale. La mayoría de los maestros de luz utilizamos colores más claros, utilizamos colores, ¿entiendes? Que nos traen, por ejemplo, el violeta es el color de la transmutación, transmuta, cambia de negativo a positivo. El verde es el color de la salud. La mayoría de los doctores cuando te van a operar visten de verde, porque enseguida hay la esperanza de que vas a estar sano. Es el color del arcángel Rafael, el médico del cielo. El color del amor, por supuesto, el rojo, el rosado, es un color que a mí me gusta particularmente usar. Y yo soy signo de fuego, y siempre me gusta, por ejemplo, cuando voy a debutar en un lugar, es decir, que es el primer programa que voy a hacer, siempre voy con algo rojo, con una corbata roja, con un saco rojo, algo rojo, siempre voy a cargar como para activar el amor, para activar, para quitar. De repente, si hay que vestirse de negro, porque es un traje negro, la corbata siempre la puedo cargar roja, o con algo rojo para activar esas cosas. Bueno, me lo dijo un maestro de Feng Shui una vez, cuando debutes en un lugar, siempre anda con algo rojo. Entonces, hay muchos colores también. El blanco es un color que te ayuda para cuando quieres dar, la impresión de que quieres ser un maestro, quieres que llegue para que se vea que hay luz. El amarillo es el color de la inteligencia, es un color a veces difícil de utilizar, pero te hace ver inteligente, te hace ver bien. El azul, cuando tienes la fe, este, a, que quieres que haya fe en tu vida, que la fe mueva montaña, puedes utilizar el azul. Entonces, traten de lo menos de utilizar tanto negro, ¿no? Que a veces nos vamos por el negro porque es lo más fácil, lo más elegante y la mal cosa. Porque nos vemos flacos. Sí, nos vemos. Pero utiliza color encima del negro. Ponte otra cosa que. Pero Rafael siempre se vistió de negro porque su primer show que tuvo tanto éxito, siempre se vistió de negro y Luis Miguel también. Vamos al corte anterior. Cábala, eso te da seguridad, eso te da confianza, crece en eso y para adelante. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, a mí yo no, tanto negro no me gusta, pero no lo utilizaría tanto. Le metería color para ese asunto, para no sentirme que estoy trancando la energía. Pero para buscar trabajo no vayan de negro, no. Póngase algo de color, algo que se sienta. Y siempre mire a los ojos a la persona, siempre esté como seguro de sí mismo. Aquí estoy yo si no me han visto. Y tratar de ser lo más cariñoso posible. Y ayudarse con los arcángeles. Me gusta mucho con el arcángel Uriel. Siempre está mi primer libro. Se lo dediqué al arcángel Uriel, porque es el que atrae la abundancia y sobre todo ayuda a conseguir trabajo. Y no pidan trabajo. Es el color naranja. Y acuérdense, no pidan trabajo, porque trabajo, barro, lavo, limpio, plancho, es un trabajo sin pagar. En vez de si yo pido empleo, el empleo perfecto, el empleo es un trabajo que me van a pagar. Eso dijo hoy, Hernán Alvarez, que bueno, el otro día que dijo, no, yo no trabajo, no pido, porque yo lo que pido es dinero. Exacto. Y además yo pido un empleo porque los empleos, si yo me emplea, me emplea una compañía, me va a pagar. Claro. Es diferente a que trabajo. Trabajo tengo yo en la casa suficiente. Claro. Y además no remunerado. Como cualquiera más de casa. Oye, dime una cosa, ya pronto empezará un nuevo año. Quería yo, tú sabes que yo nací el 11 de abril, quería yo que me digas, ¿qué viene en mi vida? Vamos a ver qué viene, fíjate. Fíjate que va a pasar una, va como a terminar una crisis, de que tiene que ver con tu vida personal, ¿verdad? Va a terminar una crisis, va a quitarse como una crisis económica. Sí. Ya pasó, vienen unos triunfos bastante grandes. Pienso que de tu pareja, porque sale la carta del 2 de copas, le viene una cosa con dinero que va a estar como mucho mejor, y va a estar como mucho más agradable, Y eso te va a quedar contenta y feliz. Por otro lado, los triunfos de tu hija que te aparecen, ¿verdad? Van a ser algo muy importante. Y fíjate que no me aparecía la carta de la muerte, que es la gran transformación. Y cuando sale al lado del, fíjate lo que es la creencia, cuando sale al lado del haz de oro, significa que la transformación es hacia un lugar superior. Vuelvo y te repito, te acordarás como siempre de mí, Carla va para un lugar superior, tú vas a estar feliz con eso. Por tu fecha del 11 de abril, no creo que vayas a estar con nada que te fastidie. Lo único que puedo ver un poquito aquí, ¿te han fastidiado las rodillas, Shanique? Ay, la rodilla, la cadera, la ingle. No, te veo con la rodilla un poquito fastidiada, así que ten cuidado con eso, cuídate mucho. ¿Y qué se hace para las rodillas fastidiadas? Bueno, cariño, estar con el doctor encima. Hacer ejercicio, terapia, calcio, magnesio. Y bueno, y precisamente mi productora, que está del otro lado, aunque no la vemos, ella es Leo. Ajá, vamos a ver qué le aparece. Fíjate que tienes un, vas a hacer, veo una maestría o algo que va a comenzar a pasar. ¿Para el día o para el cambio? Para Paola. Para Paola va a empezar a estudiar como algo nuevo. Este viene como algo que va a estar muy bien en su vida, a nivel laboral. Te vienen cambios también bastante buenos. Espero que no me la quiten. No, no, no puedo. Pero te viene un cambio que va a ser muy bueno a nivel laboral. Creo que te van a dar más responsabilidades. Estás esperando, y estás esperando como que, ¿no la han contratado todavía o ya te hicieron el contrato? Sí. Ya te hicieron el contrato, pues veo una situación de contrato mucho mejor. Ojalá. Ojalá que vas a estar bien. Eso sí, se tiene que cuidar un poco como de la parte femenina. Como si tuviera problemas en la parte femenina, como si tuviera problemas con la regla o con un ovario o algo por el estilo. Cuidado. Y el cáncer. Ella me hace así, que yo la estoy viendo. Me dice que sí. Cáncer. Vamos a ver, cáncer, ¿qué fecha eres? Del 20 de julio. 20 de julio. Y yo tengo dos niñas cáncer, la más grande y la más chiquita. Bueno, cáncer el año que viene, bueno, baja un poquito la energía de la oposición de Plutón, que estuvo muy fuerte. Aquí sí te veo como en una posición diferente de trabajo. No sé, te veo como en un lugar escribiendo. Como que si te tocara escribir. También te vienen unas cosas nuevas con el amor. ¿Tienes pareja? Sí. Vienen algo nuevo con el amor. Hay un proyecto nuevo amoroso o un proyecto nuevo que viene con la pareja. Me gusta mucho. Es algo de negocios que van a poner ambos, que van a abrir. Este es algo como con mucho público o hacia mucho público que los va a tener contentos y les viene una buena estrella. Ay, qué bonito. Les viene una buena estrella para eso. Lo que sí te veo, ¿te has casado? ¿Ya te casaste? Sí. Me casé y me divorcié, sí. ¿Pero no te has casado en este momento? No, ahorita no. Esto viene pronto. ¿Cómo? ¿Por qué pronto te casas? Voy al segundo round. Vas al segundo round y veo que vas a estar feliz con eso. Espero que yo sea una de las madrinas. Oye, y dino, de Shannick en Fórmula, este programa que ya cumplió 18 años, ya llegó a la mayoría de edad. De mi amor, no veo nada, nada. Feliz de la vida, quitando los obstáculos como siempre y estando cada día mejor. No veo que pase nada, Shannick. Tú eres una mujer con mucha suerte en el sentido laboral y te viene una cosa muy buena. Y fíjate una cosa aquí, en la televisión te veo otra cosa nueva, ¿eh? ¿Sí? Te veo otra cosa nueva a la cual vas a abrazar y te va a tener muy contenta. En algo te van a poner. Ay, Dios te oiga. Te están preparando. Hay una mujer blanca que va a estar pendiente como de ti. Ay, Dios te oiga. Y que sigamos en hoy, el año que entra. Amén, amén. Amén, amén, amén. Yo creo que tú tienes tú, desde que estaba yo, imagínate, yo me fui a señales. Estabas allí, pasaste con Carla Estrada, seguiste con todo el mundo. Así que yo creo que tú tienes ahí un... Un amarre. Pusiste un ojo truco debajo de una silla. Algo hiciste. Y ahí no se mueve nadie, mi amor. Dios te oiga. Y bueno, mi querido Mario Banucho, otra vez tus redes, por favor. Arroba Banuchi en Instagram. Mira, en Instagram, que es lo que está usando más que todo el mundo, arroba Banuchi, ve chica A-N-N-U-C-C-I. Y ahí hay un link que te lleva a todas mis redes sociales, a mi canal de YouTube, a todo lo que estoy haciendo aquí en Estados Unidos. Así que ahí lo pueden ver. Y como ves, ya por último, a México, ya cuando se acabe el periodo de López Obrador, todavía falta un año más, o dos, no sé. ¿Cómo ves? Mira, el año que viene hay una situación decisiva con eso, pero yo, entre las cosas que veo, porque tengo la carta y me han preguntado del señor, no le veo bien la salud al presidente. Y me lo dicen las cartas aquí. Algo viene con eso. Qué barbaridad. ¿Pero México va a estar bien? México va a estar bien, pero va a estar movido por esa situación. Como un vacío de poder. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Pues muchísimas gracias, mi adorado Mario Manucci, el mejor astrólogo del mundo. Un privilegio y un honor siempre tenerte en mi programa. Te amo. Gracias, mi amor. Yo te amo también. Gracias por invitarme. Gracias a Enrina Mora y gracias a mi productora Paola y gracias sobre todo a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Gracias a mi productora Paola y 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 gracias a mi productora Paola